hola mi gente hermosa como están el día de hoy me vine a hacer una vuelta y pasé por acá por el centro comercial y quise grabarles un ratito mi gente como han pasado como han estado mi gente aquí vamos que vamos mi gente y seguimos por aquí dando una vueltica mi gente hermosa haciendo unos mandaditos unas cositas que tengo que hacer y pues aquí vamos mi gente ir a mirar unas cuantas cositas por aquí que tengo que hacer unas averiguaciones y aquí vamos mi gente hermosa espérate que me toca regresarme para ver dónde es que voy a hacer averiguar una cosa hoy es ombliguito de semana mi gente ombliguito de semana y me voy a comerme un heladito también así que ya saben mi gente hermosa voy por acá para estos lados a comerme un heladito porque vine sola estoy solita bueno mi gente hermosa ya me comí mi heladito y entonces me vine acá a los juegos vengo solita desestresarme un poquito y aquí vamos que vamos mi gente que lindo mi gente hermosa casa casa y pues siempre uno tiene que pues como desestresarse un poco y darse pues como un espacio para uno mismo no mi gente miren qué hermoso el centro comercial muy bello todo esperen un próximo videito mi gente hermosa esperen un próximo videito bye bye